Trae el motor arreglado, la Cheyenne en la que yo ando Y un carro de federales a alcanzar, me lo ha logrado En ella llevo mis cargas, por semana al otro lado Retenes de federales en mi camino he encontrado Me han seguido como perros pero no me han atrapado Se han quedado con las ganas de ver a el león enjaulado De Colombia y del Perú me llega Crema Navarra Y en las pistas clandestinas llega la nave privada Y de la sierra al abajo en mi Cheyenne Dorada Mis contactos de Arizona, de Texas y Colorado Prefieren de la que llevo, aunque sea mayor el pago Yo no engaño con mugrero, lo tienen bien comprobado La banda y el acordeón me gusta escuchar tomando Que me toquen los corridos de puro compabragado Que supieron defender las cargas del contrabando Me acompañan en mi troca Me acompañan en mi troca dos cuernos y seis granadas Al que se quiera arriesgar procuro las madrugadas Yo no nací pa' morirme No temo a las emboscadas Después nos vemos mis compas Voy a entregar un encargo Me volaré de McAllen a la ciudad de Chicago Al regresar nos veremos para seguir el fandango